Poderoso, energético, fuerte, trabajador. Soy Carles Puyol, soy central de la Puebla de Segú, Cataluña. Mi rol en el equipo es defender. Juego de defensa de central en un equipo muy ofensivo y que siempre los jugadores son ofensivos, como he dicho antes, que van muy al ataque. Entonces los defensas lo que tenemos que hacer primero es defender, pero no olvidando también que tenemos que ayudar al equipo a atacar. Mi mejor calidad yo creo que es el aspecto físico. Utilizo mucho el cuerpo, la condición física para mí es muy importante, entonces siempre intento prepararme al máximo. Toda la bota es importante para que sea cómoda, estabilidad, el momento de chutar, de dar los pases, pases con el interior, para tirar la portería más la parte del empeine, que es la que tiene más precisión, donde la verdad es que es muy cómoda y te da mucha tranquilidad a la hora de golpear. Yo creo que para mejorar la precisión hay que trabajar mucho y dedicar horas. El fútbol está cambiando porque cada vez los equipos están mejor preparados, la gente está mejor físicamente, tienen más calidad, los entrenamientos son de más precisión y la única forma de mantenerse, mi opinión es trabajando mucho y cuidándote también mucho fuera de campo. Para mí ser parte de un equipo es muy importante, pero sobre todo ser parte de un equipo del Barcelona y ganar títulos con el Barcelona para mí es lo máximo. Yo siempre he sido del Barcelona desde pequeño y he podido cumplir el sueño de ganar títulos, títulos importantes aquí y espero ganar muchísimos más.